hola qué tal vikingos por fin llegó nuestra cámara el día de ayer ya hoy la vamos a conocer tengo ganas de abrirla y mostrárselas para que vean lo que acabamos de recibir es una cámara bastante buena para mi gusto lo mejor de lo mejor que existe en la cualidad para la transmisión en 4k a 30 fps y a mil y a 1080 con 60 fps tenemos aquí por fin la queridísima camarita de logitech es la más nueva es la marca brillo como pueden ver es 4k pro webcam entonces es lo que recibimos para nuestras próximas transmisiones en 2.0 que es lo que le estaba diciendo que vamos a empezar a transmitir al llegar a los mil suscriptores muchas gracias a todos ustedes ya actualmente tenemos 1200 suscriptores me parece entonces vamos a abrirla vamos a abrirla para hacer un vídeo corto la verdad estoy ansioso de probarla y pues bueno ver qué novedades trae esta camarita que por fin la estamos esperando desde bastante tiempo entonces ahí está vamos a ver qué es lo que nos trae por acá también creo que hay otra abertura esta camarita de logitech bastante bastante buena como les decía tiene un precio 200 dólares me parece 200 dólares entonces creo que está muy bien la verdad por el contenido por la capacidad que tiene vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que trae por acá trae otro ya por fin voy a estarles poniendo los streams en 2.0 entonces vamos a ver qué es totalmente nueva la camerita logitech en 4k vamos a ver cómo por acá y en esta profesora tenemos nuestro marquita aquí y los conectores para poder colocar en la pantalla obviamente estará haciendo pruebas en la semana porque falta comprarle están falta comprar no sé alguna pantallita verde luz entonces pues bastante básica vean simple increíble todo lo que puede tratar de tecnología en esta cámara tan simple logitech brillo brothers cablecito tan puesto y usb normal y esta es una pequeña fundita al parecer bastante básico entonces únicamente hay que comprar el stand y prácticamente eso sería todo estaremos poniendo rápidamente los streams 2.0 para que estén al pendiente entonces esta es la cámara logitech brillo que estaremos usando para nuestras transmisiones esta camarita tiene buenas características es que tiene su lente tiene su lente de cristal tiene el chasis de aluminio pesa 70 gramos según las especificaciones y como les decía soporta 4k hd en resolución 4096 x 2160 en 30 fps tiene un hdr alto rango dinámico tiene un zoom de 5x digital en full hd micrófono dual omnidensional con cancelación de ruido soporte biométrico para windows hello con sensor outfocus ultra rápido y compatible con aplicaciones empresariales vale y pues bueno esperen a los nuevos directos de 2.0 que están por comenzar cuídense carnal soy vikingo y nos estamos viendo en otro vídeo chao chao